Importante información, escuchen con atención, la Policía Nacional decomisó varios bloques de marihuana que eran trasladados en un taxi aquí en la ciudad de Guayaquil. Asimismo, encontró más de esta droga que estaba escondida en una refrigeradora en un domicilio en la cooperativa FICOA de Montalvo. Tenemos los detalles en la siguiente nota periodística. Presten mucha atención. Fue trabajo de inteligencia que determinó que hicieran el allanamiento en esa casa donde buscaron en algunas partes de la vivienda y no encontraron nada, ni en las fundas y peor en estos cartones. La marihuana estaba colocada en las parrillas, también en el legumbrero y congelador de esa refrigeradora de la familia. Estaban abastecidos y no precisamente de alimentos. Ese operativo se lo ejecutó en la cooperativa FICOA de Montalvo, en el norte de Guayaquil. Hasta donde llegaron los agentes a la unidad de antinarcódicos, que encontraron los bloques tipo ladrillo en esa vivienda donde presuntamente era utilizada como centro de acopio de ese tipo de droga. Mientras que en otro sector de la ciudad, interceptaron un taxi, donde la institución del orden encontró en el interior de un cartón varios bloques de marihuana que supuestamente estaban listos para ser comercializados. Aún se desconoce cuántas personas fueron detenidas en ambas intervenciones y el total de la droga retirada del mercado ilegal. La Policía Nacional dará mayores detalles de estos operativos en las próximas horas, informó Charlie Pisa. Impresionante, compañeros, Mayra, Jorge y amables televidentes, cómo los tentáculos del microtráfico y del narcotráfico se han apoderado de buena parte de nuestra población. Vean ustedes cómo en una nevera, como bien lo decía la nota periodística, lejos de haber alimentos, lo que hay es droga. Parecen chuletas congeladas. Por Dios. Imagínense, en una casa se están muriendo de hambre, solamente hay droga. ¿Qué hay? Agua helada y droga. Dios, ¿dónde estamos? Y en el taxi ya hay trasladan la droga como que si fuera un chaco de papa, un racimo de verde. Así, a vista y paciencia. Y es droga. Bien, dice Luisa, nos han apoderado de los espacios de la nevera donde debe estar el alimento. Ahora la pregunta es, ¿por qué guardar el alcaloide en la refrigeradora? Para que se conserve, pues y dure más. Ah, caramba, o sea, es como los alimentos. Sí, conservadita, pues eso. Creo que heladita que sabía mejor. Como esas cervecitas que la gente se toma. Heladita está más rica. Y acá caliente, no. Pues vos que ahí come caldo de patria. Pues eso se quema, pues Mayra. Se quema. Qué lástima en todo caso. Lo que se va al mate no importa cómo venga. Qué lástima, qué lástima que en todo caso la gente prefiere el camino y la vía o la ruta más fácil para hacer dinero. Pudiéndolo hacer por derecha. Sí, cuesta un poco más, pero es dinero digno que llega al hogar para poder mantener a nuestras familias con la frente en alto. Sin tener que avergonzarnos y sin tener que esconder la cabeza como la avestruz debajo de la tierra. Para no ponernos en entredicho y estar en la bendita pública. Incluso pueden llegar a la cárcel o hasta perder la vida. Pero así está.